Habíamos partido con una frase de David Hunt que decía justamente, ¿no? Nosotros debemos sospechar de cualquier base de datos que parezca perfecta. Y justamente eso viene en alusión a que los procesos de recolección de información siempre tienen sus problemas, ¿no? Siempre generan errores en diferentes etapas de su desarrollo y obviamente estos errores finalmente se van reflejados en la base de datos. En este caso, cuando hablamos de imputación de variables, estamos diciendo que el error proviene al no capturar la información de alguna variable, ¿no? Al no capturar información correspondiente a las observaciones de alguna variable. Obviamente hay otros tipos de errores, ¿no? Cuando, por decir, el informante no dice la verdad o existe algún tipo de error al momento de la transcripción, digamos, llega información extraña, ¿no? Esa es otra cosa, digamos, la anomalía de los datos, los datos atípicos. Esa es otra cosa. Este punto de imputación está concentrado en la ausencia de información en algunas variables. Y en esa línea habíamos dicho que esta falta de información, que en el fondo también es información, ¿no? La falta de información que también es información, se la puede categorizar, ¿no? Se la puede tipificar en el sentido de ver cuánto impacto puede llegar a tener en nuestros resultados finales. Esa es un poco la idea de esta tipificación. El mejor escenario, el mejor escenario, se conoce como los, como un patrón, si quieren, de respuestas, o un patrón de comportamiento de los datos faltantes, MCAR. Este es el mejor, este es el mejor escenario. Cuando la ausencia o los datos incompletos se comportan de una forma completamente aleatoria. Este es el mejor escenario, ¿no? Si la información incompleta es completamente aleatoria, digamos, como ruido blanco, es inofensiva finalmente, ¿no? Entonces, ahí cualquier proceso de imputación o alguno de los métodos ad hoc que vamos a ver más tarde, se adapta bastante bien a esto, ¿no? Si eso no sucede y nosotros encontramos, de alguna manera, que la información de los datos faltantes está, no necesariamente es aleatoria, o sea, completamente aleatoria, sino que parece estar afectada con algunas variables que nosotros observamos, podemos decir que estamos ante la presencia de un patrón MAR, ¿no? Que es, podemos llamarlo como parcialmente aleatoria, digamos, ¿no? Es parcialmente aleatoria, en el sentido de que está, tal vez, ahí involucrada o... La aleatoriedad de ésta se comporta dentro de algunas variables, ¿no? Dentro de algunas categorías de algunas variables. Bueno, y el peor escenario, hemos dicho que es el MNART cuando no es aleatorio, ¿no? Cuando no es aleatorio, sino hay un, hay alguna, algún factor sistemático que está afectando la no respuesta. Entonces, estos tres, identificar cuál de estos tres es importante, o al menos conocer cuál es la, cuál es la consecuencia, ¿no? La consecuencia de trabajar en una base de datos que tiene alguno de estos patrones en la falta de respuesta, ¿no? Entonces, esto es un poco la, la idea de este, de este punto. Que seamos conscientes que la falta de información, según cómo se comporta esa falta de información, tiene implicaciones al momento en el que nosotros hagamos el modelado y al momento en el que nosotros queramos hacer alguna aseveración de lo que estamos haciendo, del procedimiento estadístico que estamos aplicando, ¿no? De los resultados finalmente que damos. Una aproximación bastante formal a esto es que nosotros podemos imaginarnos, ¿no? Nosotros podemos imaginarnos una matriz de datos, ¿no? Una matriz de datos típica Y, ¿no? Con N filas y P variables, ¿no? Una matriz típica de datos. Y imaginarnos otra matriz paralela a esta Y, ¿no? Paralela a esta Y, ¿no? Que nos revele el comportamiento, ¿no? Que nos revele de alguna manera el comportamiento de los datos perdidos. Es lo que normalmente se ponen estas, para hacer esta definición de la imputación de datos. Y es una matriz de datos y vamos a llamar la matriz R como la matriz de respuesta, ¿no? Es una matriz de respuestas, una matriz de respuestas binarias. Es una matriz de respuesta binaria. Donde lo único que nos marca es, para cada una de las posiciones de la matriz Y, pone 1, pone 1 si, si esa posición ha sido observada, ¿no? Si tiene información. Y pone 0 si es que existe data faltante. Esa es una primera definición, ¿no? Y es la matriz de datos y R es la matriz de respuestas binarias. R es una matriz binaria donde pone 1 si es que existe información en esa, en la posición, digamos, de interés y 0 si no existe. Esa es nuestra idea de esta matriz binaria. Ahora, podemos, podemos, de alguna manera, a esta, a esta matriz Y, ¿no? A esta matriz Y de datos, de datos, podemos, tal vez, partirla, ¿no? O hacer una categorización de esta, ¿no? Una cosa es lo que nosotros estamos observando, ¿no? Una cosa es lo que nosotros estamos observando. Y otra cosa es lo que nosotros estamos perdiendo o no estamos observando, lo que son los datos perdidos, ¿no? Estas dos matrices, finalmente, son las que componen nuestra matriz de datos. Son las que componen nuestra matriz de datos. El comportamiento de los valores aleatorios y el comportamiento de nuestra matriz de observaciones. Es lógico pensar que la matriz de respuestas binarias depende exclusivamente de cómo se está conformando la matriz de datos, ¿no? La matriz de respuestas binarias está en función de la matriz de datos como tal. Dado que esta matriz de datos se parte en las observadas y en los valores perdidos. Podemos, a partir de eso, definir un parámetro, ¿no? Un parámetro phi ahí, que de alguna manera nos explique algo de la distribución de esta matriz de datos perdidos. Esta matriz de datos perdidos, que en el fondo es una matriz con P variables, ¿no? Donde cada una de las variables es como una especie de Bernoulli, digamos, ¿no? Éxito, respuesta, fracaso, ausencia. Y es como una... Pues cada una de las columnas tiene ese comportamiento y uno puede pensar que hay una distribución de todas las columnas multivariadas, digamos, ¿no? Para esto. Entonces, en esa idea de esa distribución que está detrás del comportamiento de los valores perdidos, podemos definir este... A este componente phi como... Como los parámetros asociados al comportamiento de los datos perdidos. Cuyos parámetros desconocemos. Solo sabemos que hay parámetros que están explicando esto, ¿no? Entonces, podríamos básicamente expresar el siguiente modelo, que es justamente que la probabilidad de alguna manera de los datos perdidos, ¿no? El comportamiento de la matriz binaria está... Está condicionada a lo que observamos, a lo que no observamos, y finalmente a los parámetros propios de su distribución, ¿no? Esas son las tres características básicas, un poco para entender cómo se comporta esta matriz de respuestas. En ese escenario... En ese escenario... Tenemos más clara la idea de qué es... Qué son estos patrones de comportamiento de los valores perdidos, ¿no? Qué es este MCAR, el MAR y el MENAR, ¿no? Hemos dicho que el MCAR es el mejor, porque nos explica un comportamiento completamente aleatorio. Si es completamente aleatorio... Si es completamente aleatorio... En términos de probabilidad, ¿qué significa? Que en la matriz binaria, ¿no? La probabilidad que existan no respuestas, si quieren. La probabilidad de que no existan no respuestas en la matriz... La probabilidad de que existan valores perdidos, si quieren. Normalmente está condicionado a lo que observamos, a lo que no... A lo que perdemos, si quieren, a los parámetros. Si es completamente aleatorio... Entonces, no hay... No existe necesariamente una... Una relación entre lo observado y lo que... Y lo no observado, lo perdido, ¿no? Son completamente independientes... Y por ende, no afectan esta condición. Y podemos decir que la... El comportamiento de R exclusivamente depende de los parámetros de su distribución. No depende del comportamiento de los datos observados y no observados. Ese es el mejor escenario, ¿no? Donde... Los valores perdidos no están condicionados a nada. Solamente a sus propios parámetros. Cuando estamos en el modelo MAR, que es parcialmente aleatorio, parcialmente aleatorio, parcialmente en el sentido de que nosotros podemos encontrar que sí existe aleatoriedad, pero si nosotros lo encerramos dentro de algunas categorías o algunas variables. Eso significa que la... La no respuesta únicamente está condicionada a lo que nosotros observamos. Está únicamente condicionada a lo que nosotros observamos y, bueno, obviamente los parámetros de la distribución. En este caso estamos diciendo que, bueno, es parcialmente aleatorio dado que nosotros podemos encontrar de alguna manera que ese comportamiento se puede explicar a partir de otras variables. Es parcialmente aleatorio. Este es todavía un escenario bueno porque podemos... Bueno para la imputación en el sentido de que podemos utilizar esta matriz Y de observados un poco para hacer el proceso de imputación. Es lo que un poco nos estaría hablando en esta parte. El problema llega cuando nosotros estamos en este escenario. Cuando identificamos que el comportamiento de los valores perdidos está íntimamente relacionado a lo que observamos y también a lo que no observamos. Entonces en este caso que es no hay comportamiento aleatorio es mucho más difícil el proceso de imputación. Bueno, en realidad no hay un proceso de imputación limpio en esta parte. Porque no podemos, a partir de lo que no observamos, suponer cómo se comportan las variables. Entonces ahí hay una posibilidad de sesgo muy fuerte. Hay una posibilidad de sesgo muy fuerte. Entonces, bueno, el mejor escenario es el MCAR, obviamente, porque todo es aleatorio. Y si es aleatorio y es ruido blanco, no hace daño. Así que los métodos de imputación que existen ahí son bien fáciles, digamos, de aplicar y muy fáciles de resolver. Si el modelo es un MAR, entonces todavía hay métodos de imputación que pueden orientar a esto. Pueden orientar a esto pensando que si es que no haya la autoridad completa, entonces, pero si hay parcial, podemos tratar de encontrar un poco esa relación. A partir de esa relación, corregir e imputar, por ejemplo. Y en el peor de los casos, el MNAR, que no necesariamente. Ahí es como tenemos que hacer procesos de simulación para tratar de acercarnos a la distribución que observamos. Y a partir de eso, tratar de acercarnos un poco a una imputación algo decente. Pensando en esas ideas, hay varios métodos de imputación. Hay varios métodos de imputación. Vamos a distinguir, tal vez, dos métodos, dos corrientes para imputar. Antes de métodos, dos corrientes de imputación. La primera corriente son estos métodos ad hoc. Son los métodos ad hoc. Que son criterios bastante sencillos, entendibles, que se pueden aplicar fácilmente para hacer una imputación relativamente rápida, digamos. Que algunas tienen sus debilidades, sus fortalezas, dependiendo en qué patrón de no respuesta nos encontremos. En qué patrón de no respuesta nos encontremos. Nosotros vamos a ver funcionar estas de acá en el R, estas cinco primeras. que en el fondo son bastante sencillas, ¿no? En el fondo es muy sencillo el concepto de cada una de estas. El list wise del etión, este que está ahí es... Lo que te dice es, bueno, si tienes valores perdidos, eliminar todos los valores perdidos y quedarte solamente con valores completos, ¿no? Con observaciones completas. Este es útil cuando hay un comportamiento completamente aleatorio. Pero si no, si el comportamiento no es completamente aleatorio, hacer esto introduce un montón de sesgo, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que estamos perdiendo. Introduce un... introduce sesgo. El partwise del etión es... Es casi lo mismo que el list wise, ¿no? Pero es un poco más sutil, ¿no? El list wise del etión es sumamente agresivo y dice, solo trabajamos con observaciones completas, ¿no? Basta que una fila tenga un valor perdido, la sacamos de la base de datos. Mientras el partwise dice, bueno, depende de lo que estés haciendo, digamos, ¿no? Si estás haciendo un análisis univariado, solamente de esa variable eliminamos a los valores perdidos y calculamos sobre los que existen. Si estás haciendo una correlación, eliminamos los valores perdidos, las observaciones con valores perdidos comunes entre los dos y hacemos la correlación, digamos. Entonces, esta es más selectiva para la eliminación. Pero en ambos casos, las dos están orientadas en eliminar casos, ¿no? En no tomar en cuenta los casos que tengan valores perdidos. No son necesariamente métodos de imputación, sino son métodos para justamente tratar los datos cuando hay valores perdidos. Este de la imputación mediante la media es muy sencilla y dice, bueno, para imputar, ¿qué tal si le asignamos la media a todos los valores perdidos? Sacamos la media de los valores observados y ese valor le ponemos a los valores perdidos. Es bastante sencillo el concepto. Funcionan estos tres relativamente bien cuando estamos en un patrón m-car. No hacemos mucho daño, no se hace daño en realidad a las implicaciones cuando estamos justamente en un patrón m-car. Ya cuando estamos en un patrón mar, por ejemplo, incluso en un m-car, por ahí, digamos, podríamos empezar a pensar en estos otros dos métodos, que es la imputación mediante regresiones y la imputación mediante regresiones estocásticas. Que en el fondo es utilizar, son muy parecidas en sus procedimientos. La regresión, la imputación por regresión, lo que hace es, crea un modelo de regresión, ¿no? Con un y y con un x, hace los valores predichos. O sea, obtiene su beta 1 y obtiene sus beta 0. Y a partir de esos valores, se imputan los valores perdidos, ¿no? Entonces, como que, si habían y perdidas, pero tengo el valor del x de esa y perdida, con los valores observados construye una relación y utilizando el beta 0 y el beta 1, hago esa imputación para llenar ese y vacío. Esa es un poco la idea de esta imputación por regresión. Esa es básicamente una predicción utilizando el beta 0 y el beta 1, de una regresión lineal sencilla e incluso uno podría plantear una imputación mucho más utilizando una regresión múltiplo, por decir, ¿no? La imputación basada en regresión estocástica tiene mucha similitud con la regresión, con la imputación basada en regresión. Lo único que varía es que, aparte de asignarle su beta 0, su beta 1 de la regresión, también se le agrega una simulación del comportamiento del error, ¿no? También se simula el comportamiento del error de una regresión y ese valor también entra dentro de la imputación, ¿no? Vamos a ir viendo estos ejemplos en el R, así que ahí se los menciono de manera muy rápida para que tengamos un poco de... para que los tengamos en cuenta, ¿no? Cuál es la característica de cada uno de ellos. Estas dos de acá no las vamos a ver, pero vale la pena mencionar que esta, por ejemplo, ¿no? La... este log F y la box F son imputaciones que se utilizan para paneles de datos, ¿no? Se utilizan para paneles de datos. No es muy común tener un panel de datos en nuestro contexto. El INE genera una sola base de datos de tipo panel y igual es... no es tan... bueno, hay mucha información ahí, es una encuesta compleja, pero es... bueno, es una temática igual medio muy... muy, muy... tal vez compleja para verla, digamos, como un método de imputación, que es justamente las encuestas de empleo. Entonces, tal vez esa sería la única... bueno, el método que nosotros no vamos a ver como un método, pero es bueno que sepan que es para paneles de datos, ¿no? Que tal vez ahí la encuesta trimestral de empleo, o las encuestas mensuales de empleo que hace el INE, podría aplicarse. Y bueno, tenemos después este método del indicador, eh... que... la verdad, no, no, no recuerdo en este momento exactamente cuál es la característica de este. Pero a ver, vamos a ir, vamos a ir desarrollando, y allí en la medida de eso vamos a ir, voy a ir recordando este en particular que no recuerdo, pero... vamos a ver estas cinco, ¿no? que son un poco las más usuales, como métodos ad hoc, como métodos ad hoc, ¿no? Entonces, una primera clasificación son estos métodos, una primera clasificación son estos ad hoc, ¿no? que se pueden utilizar fácilmente. Y si queremos hacer una imputación un poco más... más seria, ¿no? parcialmente más seria, si estamos nosotros tal vez en presencia del MAR o del MNAR, es entrar en el concepto de la imputación múltiple, es entrar justamente en el concepto de la imputación múltiple. Y el concepto de la imputación múltiple, eh... tiene una cabida muy, eh... muy cercana con lo que son los métodos, eh... de simulación. Lo que se hace es... igual se construye en el fondo modelos de... de relaciones entre variables, ¿no? para un poco entender como... como una variable con... con valores perdidos se relaciona con las otras. A partir de eso se hacen simulaciones, ¿no? A partir de los datos incompletos se hacen simulaciones, muchas simulaciones, ¿no? para la imputación de datos, ¿no? haciendo variar el comportamiento de los sesores, de los diferentes componentes del modelo, y se generan varias... varias bases de datos de valores imputados. Eso... eh... bueno, se analiza el comportamiento de esto, y finalmente se agrega... se agrega todo esto en un... en un solo... en una sola salida como un valor de imputación, ¿no? Entonces, es un concepto basado exclusivamente en la simulación del comportamiento de muchos escenarios posibles, y después, de alguna manera, eh... no necesariamente el promedio, pero sí hay una salida, ¿no? basada un poco en... en el proceso de imputación. Entonces, la imputación múltiple está un poco orientada en eso, ¿no? en... en incluir muchas variables, en incluir muchas variables para que... para reconstruir a otra, y... a partir de ese... de ese modelo que... de... de... de muchas variables que reconstruyan a una, replicar y simular muchos modelos, ¿no? haciendo variar los distintos características de los... eh... de los parámetros que tenga el modelo, y después agregar en un solo dato, ¿no? Esa es básicamente un poco la... la imputación múltiple que... que existe ahí definida. Ahora, para aplicar la imputación múltiple, igual hay que estar, eh... un poco mirando cuál es el comportamiento de los datos, ¿no? porque... si es un modelo, eh... mar... o es un modelo, eh... perdón, si es un modelo MCAR, o es un modelo, eh... perdón, si es un modelo MCAR, o es un modelo MAR, los ad hoc son más que suficientes. Pero si ya tenemos presencia del MAR o el MNAR, entonces ahí la imputación múltiple ya cobra más relevancia. Siguiendo esta idea, eh... como estamos hablando de imputación múltiple, es importante, eh... un poco ver los patrones que pueden existir en los datos multivariados, ¿no? Ya multivariados vamos a decir que, eh... no vamos a ver el problema de imputación como una sola variable, sino como... un problema presente en un conjunto de datos que están interrelacionados y que tienen más de una variable, ¿no? Entonces, podemos tener varios, eh... varias características, eh... la primera es, bueno, analizamos por decir nuestro conjunto de datos, que en el ejemplo son tres variables, e identificamos que sólo una necesita, ¿no? que sólo una variable está comprometida con valores perdidos, ¿no? Aquí las, las... los cuadrados azules son los datos completos y los medios rojos son los datos que hay que imputar, ¿no? Podemos estar ante presencias de algo así, ¿no? Vato perdido versus información completa de otras dos variables. Podemos pensar que es un esquema monótono, ¿no? El esquema monótono nos dice que si nosotros ordenamos las observaciones en base a las variables y nosotros, eh... identificamos un patrón, ¿no? de... de comportamiento de este estilo, entonces, estamos ante esta presencia de... de una... de un patrón monótono y ahí existen sugerencias para aplicar algoritmos de imputación. O también podemos estar en esta idea del... del file matching que es, bueno, eh... identificamos justamente observaciones que podrían estar complementando a otras, pero hay una ausencia debido a... algún factor, ¿no? Entonces, eh... hay casos, ¿no? En este caso hay variables que justamente tienen valores completos para otra variable que no tienen ese punto, ¿no? Y lo mismo y viceversa, ¿no? En este file matching, por ejemplo, con el monótono, eh... modelos de regresión, digamos, se pueden ajustar bastante bien en el caso del... eh... de los métodos, eh... de los... de la imputación múltiple, perdón, en el caso de la imputación múltiple, son mucho más fáciles de resolver, ¿no? Existe un algoritmo específicamente para el monótono en particular, ¿no? Y, bueno, hay que ver algunos casos más, ¿no? Y, en general, puede tener algún otro tipo de... de comportamiento que... que desconocemos y puede ser muy... muy... eh... muy extraño, ¿no? A lo que uno... a lo que uno ve necesariamente ahí, ¿no? Que sería este... este esquema general de lo que uno puede encontrar en una base de datos. Entonces... para tanto para los casos ad hoc como el caso múltiple, hay que ir tomando en cuenta varias de estas... de estas características. y... y entrando ya en... en los componentes necesarios para la imputación, existen dos indicadores bien interesantes, ¿no? Existen dos indicadores bien interesantes, que son justamente este concepto del influx y el outflux. El influx y el outflux. son dos indicadores que nos van a ayudar a hacer la imputación, ¿no? que nos van a ayudar a hacer la imputación, ¿no? cuando nosotros queramos utilizar alguna de las imputaciones de tipo regresión, por ejemplo, o algunas incluso de tipo... bueno, la regresión normal o la regresión estocástica, o para el modelo de la imputación múltiple, ¿no? porque el influx y el outflux, lo que nos ayuda a revelar, ¿no? justamente lo que nos ayuda a revelar es... qué variables... qué variables pueden ayudar a otras, ¿no? qué variables pueden ayudar a otras en el proceso de imputación, ¿no? y qué variables, de alguna manera, van a ser más difíciles de imputar. Entonces, son medidas muy, muy interesantes, justamente por... por esa característica, ¿no? porque nos va a dar una primera aproximación... justamente a ese comportamiento, ¿no? Entonces, a ver... podemos imaginarnos este, eh... podemos imaginarnos cada una de las variables, ¿no? cada una de las variables en la base de datos y para cada variable en la base de datos, nosotros podemos construir para cada una de las variables en la base de datos, nosotros podemos construir su influx o su outflux, para cada variable, ¿no? Y tener una idea de cómo las vamos a utilizar. Aquí hay dos reglas bastante sencillas para utilizar la variable según la naturaleza de su influx o de su outflux. Para el caso de las variables, digamos, para el caso del primero, ¿no? Que es el influx de la variable j. La variable con mayor influx, ¿no? Es decir, las variables que tengan un influx más grande. Están, están de alguna manera mejor conectadas a los datos observados. Están más conectadas a los datos observados, ¿no? De alguna manera hay una correlación alta, digamos. Y por lo tanto, y por lo tanto, podrían ser más fáciles de imputar. Y por lo tanto, podrían ser más fáciles de imputar. Entonces, ahí el mensaje es que, bueno, variables con un influx alto, ¿no? Variables con un influx alto. Son variables que van a ser muy fáciles de imputar. No vamos a poder imputar muy fácilmente esas variables. Eso es lo que nos está diciendo justamente esta... El influx de esto. Ahora, ¿cómo se construyen en el fondo? Estamos variando para la variable j, ¿no? Estamos variando el recorrido de las p variables. Estamos recorriendo para el indicador j y k, los cruces respectivos con todas las variables. Y el indicador i para las posiciones de los individuos. Las r, ¿no? La r, la r, la r. Las r corresponden a los valores binarios de la matriz de respuestas binarias, ¿no? Las r corresponden a la matriz... Al valor binario, ¿no? Uno de cero de la matriz de respuestas binarias. No, no son correlaciones, ni mucho menos. Son básicamente unos y ceros. Unos y ceros, ¿no? Y en base a esa relación se está construyendo el influx. Por otro caso, el outflux. ¿No? Por otro caso, el outflux. Es una variable que, bueno, mientras mayor sea el outflux, mientras mayor sea el outflux, está mejor conectado a los datos faltantes, ¿no? Mientras mayor sea el outflux, está mejor conectado a los datos faltantes. Por lo tanto, es potencialmente más útil para imputar otras variables. Entonces, acá, outflux alto nos están diciendo que deberíamos utilizar esas variables como co-variables en una regresión. No sé si quisiéramos utilizar ese método. Outflux con valores altos nos van a ayudar a imputar otras variables. Outflux con valores bajos no nos van a ayudar a imputar muchas variables. Y el influx, a mayor sea el influx, va a ser más fácil imputar. Mientras más pequeña sea el influx, significa que va a ser más difícil imputar. Potencialmente, podríamos ahí asociar una especie de regla, ¿no? Mientras más pequeño sea el influx, ¿no? Mientras más pequeño sea el influx, significa que va a ser más difícil de imputar. Por lo tanto, podemos pensar que estamos, al menos en esa variable, en la presencia de un modelo que no es aleatorio, ¿no? Y mientras más cercano a uno sea, entonces, estamos pensando que, igual, hay un comportamiento aleatorio mucho más fuerte, ¿no? Y va a ser fácil de imputar, digamos, ¿no? Porque se relaciona muy bien con las variables o no le quiere mucha información para hacer el proceso de imputación. Entonces, ahí entra en juego justamente el influx y el outflux. Ambas variables, ¿no? Ambos indicadores, en este caso, perdón. Ambos indicadores tienen un recorrido de cero a uno. Ambos indicadores tienen un recorrido de cero a uno. Mientras más cercano a uno, digamos, su cualidad mejora. Mientras más cercano a cero, entonces, ya su cualidad no es favorable, ¿no? Lo bueno de esto es que, si bien es cierto, son fáciles de construir programando, en la librería MICE que hay para imputar, es muy fácil. Hay un comando que nos devuelve estos dos, ¿no? Que nos va a dar a la base, le damos la base de datos y nos va a sacar un reporte de cada una de las variables y nos va a decir su influx y su outflux. Y con eso ya podemos empezar a, un poco a mirar qué tan complejas son las variables que tenemos para el proceso de imputación. Ya, así que, esto hay que tenerlo ahí en mente para ir mirando. Bueno, acá hay dos algoritmos que están, que están puestos ahí, que tal vez lo vayamos a retomar en las siguientes clases, pero más que todo los pongo acá para que ustedes vayan viendo que, bueno, en el fondo, en el fondo es, en el fondo son algoritmos que se utilizan para estos procesos de imputación, para estos procesos de imputación y están basados finalmente en modelos de relaciones entre variables, ¿no? Si nosotros registramos un patrón monótono de la distribución de los datos, entonces hay un algoritmo sugerido, por ejemplo, que se puede utilizar ahí, ¿no? Acá, las Y1, por ejemplo, van a darse cuenta que en estos modelitos es, partimos de una variable imputada pensando que tiene relación a un vector de información y esta Y1 van a ver que va a aparecer una Y2, una Y3, una Ypediams, pensando que estamos ya ahí trabajando con cómo se comporta el valor perdido con las otras variables, ¿no? Y a partir de eso tratando de generar las distintas imputaciones. A este algoritmo vamos a ver si nos alcanza el tiempo para entrar. Las siguientes clases, yo creo. Pero ahí está, por ejemplo, el algoritmo para los datos monótonos. Tal vez lo más complejo que hay en esta parte es un poco definir estas relaciones, ¿no? Es definir la relación que nosotros vamos a establecer para la variable observada versus, digamos, lo que tenemos ahí como parámetro. Hay diferentes tipos de criterios para la imputación múltiple. Si los datos son monótonos, está acá. Está justamente el algoritmo más poderoso que hay, digamos, dentro de estos métodos. Son estas ecuaciones encadenadas de imputación múltiple, ¿no? Esta idea del MICE, que tiene, digamos, que es bastante automática en algunos casos, ¿no? Porque uno puede utilizar fácilmente este proceso de imputación en el R, ¿no? Utilizar el comando y se va a empezar a generar los procesos de imputación correspondientes. Y, bueno, finalmente el algoritmo justamente va recorriendo los valores con valores perdidos, va estableciendo el modelo, digamos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, vamos, lo único que tenemos nosotros que discutir ahí es pensar cuál es la rutina o el modelo que se ajusta mejor a nuestra base de datos, ¿no? Entonces, a ver, antes de llegar a estos dos casos, veremos cómo tratar los métodos ad hoc en el R, ¿no? Veremos cómo tratar los métodos ad hoc en el R y después ya vamos a empezar justamente a entrar a estos temas. Así que vámonos un momentito al R. Voy a volver a nuestros comandos. Ya, a ver, vamos a ver en el R. Vamos a ver los métodos ad hoc. Los cinco primeros casos para ver un poco cómo funciona esto. Y, aparte de eso, conocer algunos comandos en el R que están justamente diseñados para trabajar con datos perdidos. Obviamente, acá es importante mencionar eso, ¿no? Que las bases de datos que muchas veces nos llegan pueden tener valores perdidos, ¿no? Pueden tener valores perdidos. Y la idea es, bueno, cómo empezamos a trabajar con esos valores perdidos en el R. Así que, a ver, vamos a ir viendo el primer caso que es este Litwise Deletion. Este es bastante agresivo. Este método para trabajar con datos perdidos es bastante agresivo. Porque lo que nos dice es básicamente eliminar, bueno, o trabajar, ¿no? Trabajar solo con casos completos. Trabajar solo con casos completos. Eso es lo que nos dice el Litwise, ¿no? El método Litwise. Para esto podemos trabajar con la encuesta Hogares. Aunque esa encuesta es muy completa, por algunas razones. Pero como el objetivo es ver el método como tal, ¿no? Así que creo que va a ser más que suficiente trabajar con la base de datos que... Con la que normalmente se opera este tema, digamos, ¿no? Ahí está la base de datos, que es la Air Quality. Es una base de datos que, con cinco variables, ¿no? No hay que darle mucha importancia a la base de datos como tal. Es simplemente para ver qué es lo que hace el Litwise y qué comando nos ayudan en este caso. Este Air Quality tiene, bueno, seis variables, ¿no? Tiene seis variables relacionadas justamente a la calidad de la E. Todas son cuantitativas, ¿no? Todas son cuantitativas. Y existen valores perdidos en las distintas variables, ¿no? Aquí hay un Na. En el Air hemos dicho que el Na hace referencia a valores perdidos, ¿no? Estos son valores perdidos, ¿no? Y si notan ustedes, en esta base de datos hay bastantes valores perdidos. Na, na, na. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo trabajamos con esta base de datos para mirar los valores perdidos? Ya sea una base de datos completa como esta, o ya sea cualquier otro vector, digamos, ¿no? Por decir, ¿qué tal si yo, de este Air Quality, solamente estoy interesado en esta variable de ozono? ¿No? Solamente esa variable como un vector. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos valores perdidos, ¿no? Hay bastantes valores perdidos. Tal vez, antes de empezar a mirar estos, un primer acercamiento sería tratar de mirar eso, ¿no? Saber cuántos valores perdidos habrá en esta variable, por ejemplo. Una opción bastante sencilla es utilizar el comando IsNa, Is.Na, sobre el vector de las variables. El IsNa es útil porque nos va a identificar a los valores perdidos. Y sobre esto yo le puedo decir, bueno, quiero que me hagas un table, ¿no? Un table del IsNa. Así sabré que para esta variable, por ejemplo, para esta variable ozono, hay 37 valores perdidos, 37 valores perdidos y 116 valores con respuesta, ¿no? Para esta variable en particular. Ahí tenemos la primera, el primer comandito que nos puede empezar un poco a trabajar, a permitir trabajar con valores perdidos en el R. Primero para identificarlos, ¿no? Primero para identificarlos. Esto a nivel de vector. Primero, yo a toda la base de datos, a toda la quality, le puedo aplicar el comando IsNa, a toda la base de datos. Esta es la salida de aplicarle el IsNa a toda la base de datos. True significa que en esta posición para esta variable hay valor perdido y false que no hay valor perdido en ese caso. Si yo a este, con este simbolito de admiración invertido, voy a invertir los true, si los voy a volver false, si los false los voy a volver true. A ver. A punto. ¿Qué está pasando acá? Perdón. Aquí adelante. Perdón. Adelante. Entonces, con esto, true hay respuesta, false no hay respuesta. True hay respuesta, false no hay respuesta. No hay respuesta. Yo a esto de acá lo puedo multiplicar por 1. Eso de acá lo puedo multiplicar por 1. Y tengo una matriz binaria, donde 1 significa que hay información en esta celda y 0 significa que no hay información en esta celda. ¿Quién sería esta matriz? ¿Quién sería esta matriz? Entonces, siguiendo nuestra anotación, esta sería nuestra matriz de respuesta binaria R. Esta es nuestra matriz de respuesta binaria. La que identifica en cada celda, ¿no? Que es una matriz paralela a la Y, ¿no? Es una matriz paralela a la Y, que nos viene un poco a contar, que nos viene un poco a contar cuál es la... ¿Cuál es el comportamiento de los valores perdidos y los valores observados? Este sería nuestro primer acercamiento a la definición formal que habíamos visto, que es justamente la R. O sea, ahí ya tenemos la R. Tenemos el comando isna, ¿cómo se puede utilizar? ¿Cuál es el problema de los valores perdidos, decíamos? Bueno, si observamos solamente la variable ozono. Nosotros queremos una estadística muy sencilla como la media. ¿No? Queremos una estadística muy sencilla como la media. No puedo calcular la media porque me dice que hay valores perdidos, ¿no? El R ahí me está advirtiendo y me dice, bueno, no puedo calcular la media porque hay valores perdidos. Como hay valores perdidos, no puedo utilizar la función para calcular una media. Lo que ahí viene es finalmente lo que dice el listwise. El listwise dice, bueno, si hay valores perdidos, si hay valores perdidos, los eliminaremos, ¿no? Los eliminaremos. Solamente nos quedaremos con los casos que observamos, ¿no? Solamente nos quedaremos con los casos que observamos. Una opción para hacer funcionar el minwise de acá, el min para la variable ozono, sería, bueno, dado que este es el vector de información, eliminaré los nas, ¿no? Me imaginaré que no están los nas presentes. Existen dos opciones para hacer eso. La más rápida es, por ejemplo, utilizar sobre este el comando nav.omit. El nav.omit va a omitir a los valores perdidos y solamente se va a quedar con los valores que se observan. El nav.omit va a omitir a los valores perdidos y solamente se va a quedar con los valores observados. El nav.omit. Puedo poner el nav.omit. Eso lo guardo en mi variable x, por decir, la variable x. Y ahora recién le saco la media de x. Y ahí sale sin problemas. Entonces, el list y dice eso, eliminemos a los valores perdidos, no nos interesa y a partir de eso ya calculamos los distintos estadísticos. En esta misma idea, en esta misma idea del min x, podemos aplicarlo esto en una base de datos más grande, como el air quality. Si nosotros nos trabajamos con esta base de datos, que es la íntegra, digamos, con todas las variables y observaciones. Entonces, el list white, ya llevado, digamos, no a un vector, sino a una base de datos, nos dice que solo nos quedemos con las observaciones completas. Y omitamos todos los valores perdidos. Si yo aplico el nav.omit a un data frame, voy a quedarme con un data frame que no tenga ningún valor perdido. Y solo tenga valores completos. Entonces, pongo nat.omit air quality, a este le voy a llamar mi BD, mi BD, mi base de datos. Como tal, voy a generarme dos bases de datos para no llamar la air quality cada vez. A la air quality le voy a guardar en BD, para que la tengamos presente siempre. La air quality, que es ahora mi base de datos, mi BD, tiene 153 observaciones y 6 variables. Si nosotros aplicamos ahí el criterio del list white, lo que hacemos es, me genero una nueva base de datos, una BD2, por decir, y le ponemos ahí como insumo la BD. Eso me va a generar una nueva base de datos, una BD2. La particularidad de esta BD2 es que solamente tiene valores completos. Solamente tiene valores completos. No hay ninguna variable con algún valor perdido. Por ende, lo que hemos hecho es reducir la cantidad de observaciones. Hemos pasado de tener 153 observaciones a tener 111 variables. De tener 153 observaciones a tener 111 variables. Es una pérdida de información, finalmente. No es una pérdida de información. ¿En qué puede repercutir esto? Depende. Depende. Si los datos, si los valores perdidos que teníamos acá, si los valores perdidos que teníamos en el BD, estos valores perdidos se comportaban de forma aleatoria, el list white es inofensivo. Está, está, lo que hagamos a partir del BD2 no va a tener muchas consecuencias. No estamos generando un sesgo para nada, digamos, porque es puro ruido blanco el que está metido ahí. Así que este es el mejor escenario y el list white se puede aplicar muy bien en esos escenarios. Pero si por alguna razón estos valores perdidos se debían por decir alguna, algún comportamiento no aleatorio, están correlacionados con alguna otra variable, entonces estamos introduciendo un sesgo. No estamos introduciendo un sesgo en este caso. Este es básicamente el list white, ¿no? Este es básicamente el list white. Tal vez sobre esto, algo interesante es que una vez que nosotros hacemos uso de alguno de estos comandos, en este caso el na.omit, al R le podemos preguntar qué es lo que se ha hecho, digamos, ¿no? Por decir, nos llega una base de datos, ¿no? Nos llega una base de datos en el R, nos llega la BD2, nos han mandado. Nosotros no hemos trabajado nada sobre esta base de datos. Pero siempre y cuando se haya hecho en el R, siempre deja algo de, siempre deja información para un poco ver qué hay. El na.action del BD2, ¿no? Me va a dar de alguna manera información respecto al proceso, respecto al proceso de valores perdidos que se han tomado en cuenta, digamos, ¿no? Tal vez con el na.omit no se ve muy bien. Pero el na.action está ahí justamente para reportar qué acción se ha tomado cuando se ha utilizado, o cuando habían valores perdidos, ¿no? Qué acción se ha tomado cuando habían valores perdidos. Tal vez podemos ver el na.action de la variable X. No me está mostrando las observaciones completas, me está mostrando solamente las que finalmente... A ver, si les muestro... Con la X, que es más fácil de ver. Nuestra variable, nuestra variable X era la BD o zona. Esta era nuestra variable X original. Esta era nuestra variable X original. Esta variable X, esta variable X, tenía la presencia de 37 valores perdidos, si recuerda. Habían 37 valores perdidos. Con el na.action, me está mostrando esos 37 valores perdidos, ¿no? Entonces, por si acaso, me dice, digamos, el na.action, por si acaso, este vector ha pasado por una... Por un last-wise, en este caso, list-wise, y se han eliminado estas observaciones. Estas observaciones no están contempladas dentro del vector X. Estas observaciones no están contempladas dentro del vector X. No están ni la 5, ni la 10, ni la 15. Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, la 1, 2, 3, 4, 5. La posición 5 del vector era valor perdido. Y me está diciendo, esta, por ejemplo, ya no está en esta base de datos. Lo mismo va a pasar si yo hago el na.action con la base de datos BD2. Lo mismo va a pasar en este caso. Y, bueno... En este caso, me está mostrando, me está mostrando, igual las posiciones de los casos que se han eliminado, de los casos que se han eliminado dentro del BD2. Se ha eliminado la posición 5, la posición 6, la 10, la 11, la 25. Se han eliminado esas posiciones y no están en la BD2. La BD2 es una base de datos en realidad que ha pasado algún proceso de depuración o algún proceso de eliminación de valores perdidos. Para eso es útil el na.action. En este caso, ya tenemos algunos comandos que nos van a ayudar a trabajar con algunos valores perdidos. Ya tenemos el na.action. Este na.rm lo vamos a ver más adelante. Este na.action lo hemos visto. El na.omit lo hemos visto. Este na.print, podemos un poco verlo. El na.print... El na.print es bastante particular. Ya, normalmente se la acompañan ya con una action. A ver, vamos a ver qué nos muestra una print con una action. Es más descriptivo que otra cosa, ¿no? Puedo poner una print na.action del BD2. Viene en conjunción con el na.action y me informa, digamos, de manera más certera, qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que ha pasado. En este caso me está diciendo, bueno, por si acaso, si utilizas el vector X, estás perdiendo 37 observaciones. De la 116 que había, ¿no? Y, bueno, perdón, de la 153 que había, estás perdiendo 37. Sobre el BD2, que es una base, que es un data frame ya, ya no es un vector. Me dice, por si acaso, si utilizas el BD2, ¿no? Si utilizas el BD2, ese BD2 no tiene 42 observaciones porque éstas se han perdido. No tiene 42 observaciones porque éstas se han perdido. Esa es justamente la idea de este na.print y este na.action, ¿no? El na.print es básicamente un, es un comando que se utiliza después del na.action. Ya tenemos este, ya hemos visto el isna. Y finalmente podemos ver el complete case, que es otra alternativa al na.ont. Es otra alternativa al na.ont. El complete case, lo que hace es, devuelve un vector lógico, devuelve un vector lógico, donde me dice si hay valor perdido o no hay valor perdido, en base a las filas de un data frame. Por ejemplo, acá la BD2, ¿no? Perdón, la BD, que es nuestra base original. La BD2 tiene 153 filas, ¿no? 153 observaciones. Si yo le pongo el BD2, si yo le pongo el BD2 al complete case, para cada una de las filas me va a decir si tiene completa la información. Por ejemplo, en el primer caso me dirá, sí, cierto, tienes todo. En el segundo también, en el tercero tienes toda la información. Para la cuarta fila tienes toda la información. Para la quinta fila no tienes la información, porque para la primera y segunda variable no hay información. Aquí me saldrá un false, por ejemplo, ¿no? Entonces me vais, me voy evaluando eso. Si aquí hay un valor perdido, me va a sacar false. Basta que hay un valor perdido, va a sacar false, el complete case. Pongo complete case BD. Entonces ahí me saca un vector para cada una de las filas, identificando si existe o no existe valores perdidos. True significa que son datos completos. False significa que no son datos completos. Este, el complete case puede ser muy rápido, digamos, para ver cuántos casos completos y no completos puedo tener en la base de datos. A este complete case le puedo hacer un table. Me va a decir, bueno, tienes 111 casos, 111 individuos, observaciones con información completa, y tienes 42 individuos, observaciones con información incompleta, con información al faltante. Es lo interesante del complete case. Eventualmente, el complete case, yo lo puedo utilizar, eventualmente el complete case, yo lo puedo utilizar como una variable para la indexación, ¿no? Le puedo llamar a esta variable i, digamos. i, finalmente es una variable lógica. Y en la indexación yo le puedo decir, bueno, bd, solamente mostrame las filas que tengan true, digamos, ¿no? Mostrame solamente las filas que tengan casos completos. Y ahí me va a mostrar solamente las filas que tienen casos completos. Esto de acá, digamos, sería el equivalente al nav.omit de arriba, digamos, ¿no? Es bd, indexación, solamente casos completos. Ese sería el equivalente al nav.omit. Van a hacer exactamente lo mismo. Y, bueno, todos están de alguna manera vinculados al list-wise, que es solo trabajar con información completa. Y el list-wise es así de exigente porque te dice, bueno, basta que tengas un dato perdido en una variable, es incompleto y se va, ¿no? Se va de la base de datos y tú... Es preferible trabajar con una base de datos completa. Como la que está en el bd2, ¿no? Como es la que está en el bd2. Eso es lo que nos dice el list-wise. Como... Tal vez como complemento al... Al nav.omit, ¿no? Como complemento al nav.omit, existe este... Este otro comando que es el ic. ¿Qué es este otro comando que es el ic? Bueno, que en realidad... Este ic... Es parte de la librería mise. Este mise es parte de la librería... Perdón, este comando ic es parte de la librería mise. Es parte de eso. Utilizo estos dos puntitos si es que no utilizo la librería. Solamente quiero este comando de esta librería. Y es bastante sencilla de usar. Voy a poner ic del bd. Y lo que me va a devolver ya no son los datos completos. Sino me va a devolver la base de datos que tienen datos incompletos. Que tienen datos incompletos. Que tienen datos incompletos. Y es esta. Esta es una base de datos... Con información incompleta. Esta es una base de datos con información incompleta. Y en el otro caso, el bd2, ¿no? Con el nav.omit del bd. Esta es la base de datos con información completa. Y c, base de datos con información incompleta. Donde hay un missing está acá. Y el bd es donde no hay un missing está acá, digamos, ¿no? En términos de lo que nosotros hemos ido manejando. Nos voy a ordenar. Esta es, si quieren, nuestra matriz de datos observada. Es lo que nosotros observamos. Con información completa. Y esta de acá es nuestra base de datos. Datos con información compuesta de valores perdidos. Este es nuestro geops. Y este es nuestro gemis. Datos perdidos. Datos completos. Y nuestra base de datos como tal. Es la unión de estas dos. ¿No? Del geops y del gemis. ¿No? Nuestra base de datos observada. Y nuestra base de datos con valores perdidos. Ya tratando de un poco de buscar el vínculo entre las definiciones que dábamos y los comandos de NLR para hacer este tipo de cosas. ¿No? Entonces, el list-wise lo que nos propone en el fondo es solo trabajar con la base de datos observada. Y obviar a la gemis. ¿No? Obviar a la gemis. Que tiene sentido si es que estamos en el MCAR. ¿No? Si estamos en el MCAR, esto funciona bastante bien. Ya. Vámonos. Bueno, no sé si hasta acá tienen preguntas, consultas. Si se entiende. Tal vez explicar algún comando más por ahí. Sí, una preguntita, Luis. Adelante. De datos, generalmente, no está como N-A para valores perdidos. Por ejemplo, en el tsunami colocan valores perdidos, dos aspectos. En otras bases de datos colocan un punto. En otras bases de datos colocan nada. Entonces, en esos casos, digamos, ¿cómo lo hago para trabajar en él? Ah, ya. Está bien. A ver, sí, es una buena pregunta de Carlos que dice, bueno, ahorita estamos asumiendo que estamos en el R trabajando, así que estamos un poco condicionados a su estructura, ¿no? A ver, es importante cuando hacemos el proceso de importación de datos. Cuando hacemos el proceso de importación de datos. Una opción, una opción bastante factible es que, por decir, ¿no? Yo pongo riad punto, está bien, csv. Veremos si esto está con esa opción. Yo exporto por decir un csv, ¿no? A ver si está acá. No, no lo usan. A ver, no, no sé. No, creo que no está. Ahora, veremos otra que podría ser riad punto dta. La línea frame. Ya, está bien. Ya, si es que no lo solucionamos con la importación, que en estos casos no está tan acorde para hacer esto. A ver, en el SPSS y en el stat es fácil porque normalmente ahí están especificados, por ejemplo. Están especificados y el R cuando hace la importación las hace sin problemas. Pero cuando exportamos de otra fuente y nosotros conocemos el comportamiento del missing, nosotros conocemos, por decir, es 99, digamos, ¿no? Es algún otro valor. Nosotros podemos cambiar eso en el R, ¿no? Podríamos tener alguna función. Por ejemplo, ¿qué tal? ¿Qué tal si por alguna razón nuestra codificación en nuestra base de datos decía que los valores... A ver, voy a ver en esta. A ver, voy a ver. ¿Qué tal si me decía que los valores 20, ¿no? Por alguna razón los valores 20 son valores perdidos, digamos, ¿no? Los valores 20 son los valores perdidos. No podría ser doble asterisco, un 99, un 98, pero ¿qué tal en este ejercicio, digamos, para aprovechar que la base de datos acá me dice que los 20 son valores perdidos? Una opción, una opción bastante sencilla es utilizar el comando recode que habíamos visto antes para recodificar. O una mucho más sencilla, por ejemplo, podría ser, bueno, quiero que de la base de datos del B de ozono me diga los que son iguales al 20, ¿no? Pensando que este 20 hace relación al tipo que ustedes dicen que son valores perdidos. Ahí están los valores que son... Todos donde hay true son 20, por ejemplo, ¿no? Donde hay true son 20. Yo le puedo decir, bueno, ahora quiero que me muestres esos 20. Ahora quiero que me muestres esos 20. Me está mostrando los valores perdidos porque, bueno, son valores perdidos y también me está mostrando los 20. Como sé que los 20 también son valores perdidos, le puedo decir, bueno, todos estos volverlos na. Todos estos volverlos na. Lo que ha hecho en la base de datos va a ser a todos los 20 que ha encontrado los ha vuelto valores perdidos, ¿no? Aquí había un 20 y ya se ha vuelto valor perdido. Si nosotros tuviéramos acá en vez del 20, por decir un doble asterisco, simplemente los reemplazamos, ¿no? Los reemplazamos. Una opción sería esa. La otra opción sería, por ejemplo, igual, ¿no? El G-sub que es para limpiar cadenas. No podíamos identificar algunos valores y los reemplazamos con otros. Otra opción sería utilizar tal vez el comando Recode de la librería de Pelleyere. Serían alternativas que también se podrían utilizar. Es hacer un tratamiento previo, ¿no? Si tenemos información de qué son, qué tipo de codificación existe de los valores perdidos, ya podemos utilizar alguna de las relaciones de indexación o de tratamiento de cadenas que habíamos visto antes. Eso, ¿no? Lucero nos pregunta algo muy interesante que dice, bueno, ¿cómo sabemos la aleatoriedad de los valores perdidos? Esa es muy buena pregunta, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es, bueno, ¿cómo sabemos que estamos en un M-car o estamos en un mar o estamos en un... ¿Cuál era el otro? El M-car es el mejor en un M-car, en un mar o en un M-nar, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos ahí? ¿Qué dicen? ¿Cómo se les ocurre? Pero, ¿cómo podríamos empezar a descartar eso? Antes de entrar a los siguientes, al par was y al mini imputation. ¿Qué dicen? ¿Cómo podríamos mirar eso? ¿Alguien se le ocurre? Lo que está planteando es, bueno, ¿Cómo encontramos si es algo completamente aleatorio o no de alguna forma, no? ¿Qué dicen? ¿Qué se les ocurre? Tal vez una paramétrica puede ayudar o alguno de los modelos lineales que... que hemos visto en la cadera. ¿Alguien se le ocurre alguna alternativa para ver cómo podemos saber si son aleatorios o no son aleatorios? Ya, podemos ver el comportamiento con un gráfico. Ya. ¿De quién contra quién más o menos sería? En esta base de datos podemos pensar, digamos, ¿no? ¿Qué tal si estamos con esta variable de ozono que tiene valores perdidos, no? Si se dan cuenta, tiene valores perdidos. Esta también tiene valores perdidos, la del solar. El wind y el temp y el monte están ahí, digamos. Pero, ¿cómo sabemos... ¿Cómo se comportan estos NAS? Porque este es uno de los criterios iniciales que hemos dicho, ¿no? Sería bueno saber si son aleatorios o no son aleatorios. ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de gráficos puede ayudar? Tal vez, licenciado, para ver la aleatoriedad de los... Sería ver en un gráfico las posiciones, en qué posición se encuentran los valores perdidos. Con esas posiciones podríamos determinar si existe una tendencia o no existe una tendencia. Si existe una tendencia, entonces quiere decir que son no aleatorios. Y si no existe una tendencia, podríamos decir que son completamente aleatorios. ¿Qué dicen? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Ahora, está bien, estoy de acuerdo que la posición debe importar. ¿No? La posición debe importar. Ahora, la posición respecto a qué, ¿no? Porque ahorita la base de datos está así en base a los días, ¿no? En base a los días y al mes son los datos recolectados. Entonces, aquí hay un tipo de orden, digamos, ¿no? Hay un tipo de orden. Entonces, una salida capaz que podrías decir, bueno, como la información ha llegado en ese orden, el comportamiento de la aparición de los unos debería seguir de alguna manera una distribución aleatoria, medio uniforme, ¿no? Deberían ser aleatorios. Eso va a ser posible siempre y cuando nosotros tengamos una variable que ordene de alguna manera lo que nosotros tenemos, ¿no? Perdón, no nos escuchaba, gracias. Sí, tiene razón su compañero. Es una opción posible hacer algún, por ejemplo, test de aleatoriedad que han debido ver en no paramétrica para estas variables, ¿no? Para verificar si existe aleatoriedad o no existe aleatoriedad, por ejemplo, ¿no? Es una opción bastante coherente. Pero eso va a funcionar siempre y cuando tengamos alguna variable que esté relacionada al orden de la llegada, si quieren, al orden de la llegada. Acá, por ejemplo, estas últimas variables nos dan una sensación de eso, ¿no? Día y mes. Esta es la primera que ha llegado, la segunda, la tercera, ¿no? Entonces, tal vez, según el tiempo, podemos acá crear una variable de 0 y 1, digamos, ¿no? Que nos diga si es valor perdido o no. Y ver si el comportamiento de estas es aleatorio o no, ¿no? Eso funciona muy bien si existe una variable que ordene. Si no existe esa variable que ordena, entonces estamos en conflictos, digamos, ¿no? Como la encuesta hogares, por ejemplo, están ahí, pero se basa un poco en la transcripción, en la llegada, hay un montón de otros factores ahí. Entonces, es un poco más complejo. Pero la idea está bien, ¿no? Porque sí podríamos utilizar un test de aleatoriedad de no paramétrica en base a la llegada, digamos, ¿no? En base a la llegada. Podría funcionar, ¿no? De hecho, para hacer muchos controles de calidad a las encuestas, para ver si los encuestadores están o no cocinando los datos, se utilizan muchos de esos test para comparar las distribuciones y mirar qué tal, digamos, ¿no? Pero ya volviendo exactamente al punto que decía Lucero, una de las maneras tal vez más rápidas de hacer esto, de probar si existe... Nuestro primer interés es ver si son aleatorios, completamente aleatorios o no. No es como descartar el primer escenario, ¿no? Es el m cara. Este es el primer escenario. Si demostramos que esto se cumple, casi cualquier método ad hoc va a funcionar muy bien. Si no existe esto, los métodos están ahí, digamos, hay que tener más atención, hay que poner más atención al influx, al outflux, a la regresión, digamos, o a la imputación múltiple. Dependiendo en qué nos estamos moviendo. Una opción muy sencilla es, si recuerdan, nosotros tenemos la matriz, nuestro objeto R, ¿no? ¿Por qué no está? A ver dónde está. Ahí está, ¿no? Nuestra matriz R, que es nuestra matriz de observaciones. Es nuestra matriz de respuesta binaria. Es nuestra matriz de respuesta binaria. Una alternativa que se menciona... Hay varios enfoques con esto, pero principalmente el trabajo es con esta matriz. El trabajo es principalmente con esta matriz. Una alternativa, una salida muy sencilla, sería, por ejemplo, voy a quedarme solamente con las primeras dos columnas. Voy a hacerle un table. No, a ver, mejor... Voy a hacer un table de la primera variable. De la primera variable con la segunda variable. Voy a hacerle un table a eso. Y a esta tabla le voy a hacer un test chi cuadrado. A esta tabla le voy a hacer un test chi cuadrado. Voy a hacer lo mismo con... la tabla 1, 3. Con la tabla 1, 4. Bueno, con esas dos variables, digamos. La 1 con la 2, con la 3 y con la 4. ¿Qué dicen? ¿Qué prueba el test chi cuadrado? Y en el fondo, ¿qué es lo que tengo en esta tabla? Les voy a mostrar la tabla y después su test. Esta es una aproximación bastante sencilla y rápida para hacer esto. Su tabla, su test. Su tabla, su test. Su tabla, su test. ¿Qué dicen? ¿Podría ayudarme el test chi cuadrado a responder esto? ¿Qué recuerdan del test chi cuadrado? Les voy a darles ahí una matriz de 20, 2 por 2. Y a esto lo voy a hacer el test chi cuadrado. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Me escuchan por si acaso? ¿Sí, no? ¿Verdad? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Qué dicen? Si meto, si hago una tabla de dos variables binarias, que es este resultado, y sobre esa le hago un test chi cuadrado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué recuerdan? ¡Sú, no. ¡Sú, no! ¡Sú, no! si las dos variables son independientes o no está bien, si las dos variables son independientes o no eso nos evalúa la prueba h cuadrado finalmente nos prueba independencia pero si metemos dos variables estamos poniendo dos variables indicatrices que nos dicen si son aleatorias o no son aleatorias estamos metiendo dos variables de tipo así indicatrices para ver si son aleatorias o no son aleatorias en este caso estamos probando que digamos, en términos de la de estas variables de estas variables o de estas indicatrices que nos dicen si hay valor perdido o no hay valor perdido ¿qué dicen? hombre, a ver, le voy a poner ahí el estoy poniendo el gel del test chi cuadrado ¿qué tal? ¿qué dicen? la construcción de esto es muy parecida cuando veamos correspondencia el test chi cuadrado es una muy buena opción para evaluar un poco la relación entre variables cualitativas pero en este caso ¿qué queríamos? por si acaso han visto los modelos logit en alguna materia logit o probit alguien ¿se acuerda? Carlos no ha visto Lucero no ha visto ¿alguien ha visto los modelos logit o probit? ¿se acuerda? ya David se ha visto los modelos logit ya, a ver los modelos logit son otra opción ¿no? si es que a ver tal vez incluso ahí no se ve a ver ¿qué son los modelos logit? son modelos que igual o sea tratan de buscar relaciones con la única característica de que la variable dependiente es una variable binaria ¿no? nuestra y digamos ¿no? normalmente un modelo de regresión es y igual a un beta 0 más un beta 1 de x por decir ¿no? un modelo logit lo que dice es que esta y es binaria la x y lo que esté por ahí puede ser cualquier cosa ¿no? continua, binaria categórica ¿no? de todo estilo los modelos logit y probit que igual los vamos a ver al final de esta materia en la parte ya más de clasificación lo que nos dicen que esta y es binaria es esta y binaria pero la relación el objetivo sigue siendo el mismo ¿no? ¿cómo yo construyo la y pensando en en el comportamiento de x digamos ¿cómo construyo y basado en el comportamiento de x esa es otra opción que o sea es otro paso que es un poquito más sofisticado que el test chi cuadrado ¿no? que es el test chi cuadrado el test chi cuadrado se utiliza para medir justamente la independencia entre las variables entre estas variables indicatrices de valores imputados digamos ¿no? si yo logro demostrar que mi variable digamos pongamos la variable 1 en este caso pongamos que la variable 1 es independiente ¿no? la variable 1 pero de la matriz de respuestas binarias ¿no? la variable 1 de la matriz de respuestas binarias si yo demuestro que esta matriz perdón que esta columna es independiente a las otras estoy en presencia de un modelo mar de un modelo mcar perdón yo puedo decir que el patrón ¿no? el patrón del r el patrón del r es completamente aleatorio ¿no? si yo demuestro que si yo demuestro la independencia de esta función indicatriz con todas las otras variables ¿no? con todas las otras variables al menos con todas las otras variables que tengan valores perdidos ¿no? al menos con las otras variables que tengan valores perdidos así que en este en este en este de acá tanto el 3 y el 4 no son muy relevantes porque la variable 3 y la variable 4 del r ¿no? la variable 3 y la variable 4 del r no tienen valores perdidos ¿no? esta es nuestra matriz r por ejemplo es nuestra matriz de respuestas tal vez incluso antes de entrar al logit sobre esta matriz r le voy a hacer un comando le voy a hacer un apply el comando apply sobre las columnas la suma a lo mejor el promedio ¿no? este es el porcentaje de respuesta por variable este es el porcentaje de respuesta por variable en el caso de ozono la cantidad de respuesta es del 75% en el caso del solar la cantidad de respuestas es del 95% y en el caso del wind del temp el modern day la cantidad de respuestas es del 100% no tiene mucho sentido hacerle un test chi cuadrado del ozono versus los que tienen valores completos porque son valores completos ¿no? es es como es como una regresión meter una constante digamos no va a haber mucho resultado pero si tiene sentido meter el ozono con los otros variables que tienen comportamiento también de valores perdidos y ahí probar la independencia por ejemplo ahí probar la independencia ahí probar la independencia en este caso por ejemplo ¿no? en este caso esa prueba de independencia nos está mostrando la primera tablita ¿no? la R1 con la R2 y ahí el p-values el p-values nos sale igual a 1 ¿cuál es la hipótesis nula de la prueba de ¿cuál es la hipótesis nula de la prueba chi cuadrada? ¿son independientes o no son independientes? ¿qué decimos? a ver eso 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 les voy a dejar como para que piensen para cierta clase una manera mucho más sofisticada si quieren de encontrar esto es utilizando Logit ¿no? que es un poco la forma en la que igual se recomienda hacer esta exploración y para hacer el Logit es muy fácil hacer el Logit en el R muy fácil hacer el Logit en el R y lo único que tenemos que tener claro es nuestra variable binaria ¿quién es? ¿quién es nuestra variable binaria? a ver una opción bastante sencilla para esto para utilizar el Logit es tiene la misma idea digamos tiene la misma idea que les ponía tenemos que utilizar el modelo tenemos que utilizar el comandito glm que es el de que es el modelo que va a permitir utilizar el Logit ¿ok? tal vez se los voy a poner ahí este R lo voy a volver un data frame data.frame para utilizar el Logit sin entrar en mucho detalle que es un Logit vamos a tratar de verlo más que todo para que vean cuál es la idea de cómo yo comparo esto o cómo verifico que esto es aleatorio o no ¿no? tenemos ahí nuestro R digamos con sus respectivas variables ¿no? aquí tengo las la ozono solar wind ¿no? que son las respectivas variables ¿qué hago con esto en el R? le digo bueno la base de datos que voy a mirar ahora es la base de datos que está en el R voy a voy a ver la la variable ozone la variable ozone versus la variable la otra que tiene misins que en este caso es la solar ¿no? la solar punto R la solar punto R y bueno si hiciera esto acá tengo que definirle la familia a la cual pertenece ¿no? que en este caso es una familia de tipo Logit a ver déjenme ver esto ya solar data ya está bien lo único que hacemos acá es poner family y en acá binomial esto es el Logit en el R este es el Logit en el R este es el Logit en el R este puede ser nuestro modelo 1 como cualquier modelo en el lo voy a llamar mejor M1 como cualquier modelo de regresión lineal lo que me interesa probar es de alguna manera el comportamiento de los betas ¿no? el comportamiento de los betas comportamiento de los betas y en este caso aquí está la estimación y aquí están los los p-values ¿no? esto es lo que miro principalmente cuando hago un modelo de este estilo ¿no? si recuerdan cuando se hace un modelo de relación lineal un sencillo un MCO lo que le interesa es que los betas ceros sean distintos de cero porque son cero entonces no hay relación ¿no? y el p-value se puede se puede asociar como la probabilidad de que el beta cero sea cero digamos la probabilidad de que nos sirva en este caso por ejemplo la probabilidad es muy alta ¿no? es de 0.78.2 ¿no? de 0.78.2 me está diciendo que no hay un comportamiento de los valores perdidos de la variable ozono con la variable de con la otra variable que en este caso es la variable solar r no hay una relación de dependencia entre estas dos variables y eso está bien eso es bueno me está diciendo inicialmente que no que podría esto tratarse como un mar digamos como una base de datos completamente aleatoria yo incluso acá le podría introducir las otras variables que en este caso como son valores completos no hace mucho sentido ¿no? voy a ponerles acá names de r voy a ponerle el viento este wind el viento no va tener mucho problema porque el wind justamente como es como es uno en todos los casos es finalmente un es una constante no tiene mucho sentido ponerla por eso normalmente se hace el logit con las otras variables y lo que se ve justamente es el p valor si el p valor en todos los casos se rechaza digamos perdón en todos los casos se verifica que el p valor es mayor a 0.5 0.10 el valor que quieran ponerle entonces podemos decir que esa variable esta se comporta completamente aleatoria pero eso ese test debería pasar la variable versus todas las otras variables que tengan misins en este caso es muy sencillo porque solamente dos variables tenían misins pero si nosotros verificamos que por decir la variable que metamos haciendo el logit con cada una de las variables en nuestra base de datos supera esta prueba de que el p valor es mayor a 0.5 podemos estar seguros que esa variable se distribuye completamente aleatoria no tiene relación con ninguna otra eso es lo que podríamos concluir esa es una manera una es utilizando el test chi cuadrado otra es utilizando un logit el objetivo sigue siendo mismo sigue siendo el mismo a partir de la matriz de respuestas evaluar si existe independencia o no en el logit con el p valor es muy rápido se puede ver esto o si no es con el test chi cuadrado también acá la prueba de que no sean iguales digamos de independencia es muy alta digamos es prácticamente cierto igual se debe a que las bases de datos son relativamente chiquitas ahí está Lucero nos pone que la hipótesis nula son independientes así que si son completamente independientes no hay relación entre una y otra variable en relación al comportamiento de sus valores perdidos de sus valores perdidos no de las variables como tal sino de sus valores perdidos y esa es justamente la característica entonces ya cuando veamos el logit y cuando tengan en este caso en mente para determinar si puede ser mcar puede ser una función que recuerda todas las variables de una base de datos y empieza a construir y empieza a guardar estos p valores super entonces ya que más de esto alguna duda más alguna pregunta más sé que esto ya es un poquito más no complicado pero ya incorpora otros conceptos más que tal vez con lo del logit se puede ver mejor vamos a ver más adelante algunos métodos en el ERE que me van a permitir ver incluso el comportamiento los patrones y ahí vamos a ver un poco la riqueza en cada uno de los métodos sí nada más preguntas Vicente en este caso en el en el test de chi cuadrado nuestro p valor salió uno entonces se aceptaría la hipótesis nula o como ya no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula pero sí podemos decir que son independientes ¿no? ay estoy bien gracias sí sí porque es el p valor mide como la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta así como en términos muy muy simplistas pero sí es lo que mide es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta si la hipótesis nula son independientes es la probabilidad de independencia si supera 0.5 podemos estar estadísticamente seguros de que eso está sucediendo y no hay evidencia para rechazar esa hipótesis nunca se acepta una hipótesis solo no no se tiene la evidencia para no rechazarla eso entonces sí podemos decir que no hay relación entre el comportamiento el comportamiento de la no aleatoria o sea el comportamiento de los datos perdidos de la variable ozono versus la variable solar ¿no? no hay una relación entre sus valores perdidos ¿sí? se entiende sí, sí todo claro más o menos otra vez ¿qué dice? licenciado en este caso nuestro nivel de significancia aquí el r por defecto lo pone 0.05 o pone otro valor no, no hay que definir una cosa es la significancia y otra cosa es el p-valor el p-valor se calcula a partir del estadístico calculado entonces es como que mide el área de la región de aceptación digamos de rechazo entonces calcula en base a eso ¿no? y el nivel de significancia en este caso digamos si lo fijamos en 0.5 si el p-valor es mayor a 0.5 entonces rechazamos digamos rechazamos la hipótesis nula ¿no? perdón no hay evidencia en este caso digamos si es menor ¿no? si es menor a 0.5 rechazamos la hipótesis nula y si es mayor bueno no hay evidencia pero rechazan entonces podemos concluir que son independientes entonces mide la probabilidad de la hipótesis nula esta la probabilidad de la hipótesis nula como la hipótesis nula son independientes la probabilidad de que sean independientes es casi del 1% del 1 digamos o del 100% si es el p-valor se calcula a partir del estadístico de prueba ¿no? se calcula a partir de este valor es como una especie del área de la de las regiones que genera la hipótesis que se está planteando ¿si? no es como en una regresión digamos ¿no? es en una regresión por ejemplo en el caso del logit en el caso del logit esta me está marcando la probabilidad si quieren de que este valor o de que el beta asociado a esta variable no tenga significancia no importa digamos no sea 0 significa que no es significativo se tiene que ir digamos no se tiene que ir y eso es muy distinto por ejemplo a que yo planteé un modelo lineal entre la variable ozono y la variable solar por ejemplo ¿no? voy a mostrarles acá eso es muy distinto o sea hacer el logit sobre la matriz de resultados hacerlo sobre la matriz de datos como tal digamos sobre la matriz de B de 2 ¿no? voy a hacer exactamente lo mismo acá le hago un summary a esto si recuerdan sus clases de modelos lineales si yo hago por ejemplo la relación entre el ozono y solar una relación lineal sencilla este es el beta 0 y este es el beta 1 y el p valor de acá lo único que me está diciendo la probabilidad de la hipótesis nula ¿cuál es la hipótesis nula? que este sea igual a 0 la probabilidad de que esto sea 0 es de 0.0001 es menor a 0.5 entonces puedo decir que esta variable es significativa y tiene que quedarse en el modelo hay relación del solar R con el ozono por ejemplo en un modelo lineal en el caso del logit estoy viendo esa misma relación pero a nivel de su matriz binaria a través de su matriz de respuestas binarias ¿no? a partir del R y en acá lo que puedo decir es que la probabilidad de que esta variable no esté relacionada digamos en este caso que el comportamiento de respuestas esté relacionado al comportamiento de respuestas de solar esté relacionado al comportamiento de respuestas de ozono es casi es muy poco probable digamos que el patrón de respuestas de estas dos variables estén vinculadas dado que el p-valor es relativamente alto ¿no? ha superado el 0.05 ¿sí? ¿se entiende? ¿mejor? ¿no? sí, sí gracias licenciado ya super es muy buena pregunta y si tal vez necesitamos un poquito más de esto de los modelos para sacarle más provecho a esta parte pero sí o sea los logits el logit es normalmente el que se utiliza y se programa para verificar que esto suceda el t-che cuadrado puede funcionar tal vez ahí la limitación es justamente la cantidad de datos y bueno igual se puede programar esto y salvar el p-valor para cada caso ¿no? en este caso como es una base de datos tan chiquita entonces bueno solamente dos tenían valores perdidos es muy un poco pesado de ver eso digamos ¿no? ya super entonces a ver ya estamos cerca de las 8 vamos a terminar acá pero la siguiente clase vamos a ver esto del par de lección que en realidad es solamente ver este en a.rm que es muy sencillo después la imputación con la media la regresión y bueno la regresión estocástica ¿no? que lo bueno de leer es que ya existe el programa que hace esto pero tal vez vale la pena tratar de simular lo que está haciendo en el fondo ¿no? eso no sé si existen dudas preguntas comentarios sugerencias igual es un tema bastante amplio pero lo vamos a vamos a tratar de ver así lo primordial sé que hay muchas cosas detrás de esto pero la idea es que ustedes sepan que existen métodos existe toda una teoría detrás de cómo se tratan estos valores perdidos y veamos al menos los métodos más populares en cuanto a esto ¿no? y bueno la aproximación al R después ¿o quieren profundizar más en este tema? depende ustedes también yo creo que mencionando los métodos y un poco viendo la aplicación va a ser más que suficiente y ya después va a ser un poco más iniciativa de ustedes ¿no? ya bueno Melanie quiere profundizar un poco más ya a ver para la siguiente clase puedo tal vez preparar alguno de estos métodos para ver si son mcar pero ahí lo del logit vamos a ver en la última el último tema ahí tal vez capaz que sea más interesante ¿ya? entonces normalmente no tocamos mucho o sea bueno el anterior semestre no hemos tocado casi nada de la imputación múltiple hemos visto más estos métodos ad hoc pero tal vez puedo preparar un ejemplo con eso ¿ya? con la imputación múltiple que es un poco la más completa para tratar este tipo de cosas así que voy a voy a preparar algunos ejemplos para que ustedes los vayan viendo y voy a buscar alguna una base que sea un poquito más complicada que esta ya así que terminemos con esto y nos vemos el día lunes chao a todos